Hola amiguitos, bienvenidos al rinconcito de la beba. El saludo de hoy va para Prince, que nos ve desde Filipinas. ¡Saludos! El libro que leeremos hoy se titula ¿Cómo leer con tu abuelo o con tu abuela? Y sin más, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Primero, enséñales a escoger un libro. ¿Dónde encontrar un buen libro? En la estantería, en tu cama, debajo de tu cama y en el coche. Después, pregúntales ¿Cuáles son tus temas favoritos para leer? ¿Aventuras en el espacio? ¿Dinosaurios? ¿Castillos centellantes? ¿Monstruos terroríficos? ¿Abuelos y abuelas? ¿Habéis encontrado un buen libro? Si no es así, lleva a tu abuela a escoger uno nuevo. Otros sitios donde buscar libros. Una librería, la biblioteca, tu clase. De nuevo en casa, busca unos cojines y unas mantas para poder acurrucaros y leer. Si tus abuelos viven lejos, enséñales cómo acurrucarse a la distancia. Ahora, ya estáis listos para empezar. Uff, todavía no. ¿Dónde están las gafas de lectura? ¿Vale? ¿Vale? Ahora estáis listos. Primero, practicad cómo leer con voces diferentes. Prueba una voz fuerte, para un libro de acción, voz absurda, para un libro divertido, voz valiente, para una historia inspiradora, voz susurrante, para un cuento antes de dormir. Después, enséñales diferentes formas de pasar la página. ¿Cómo pasar la página? Una página súper divertida, vuélvela a pasar una y otra vez, hasta que tu abuela esté agotada de tanto reír. Una página de terror, ofrécete a echar un vistacito antes, para asegurarte de que no da mucho miedo. Una página frágil, pasa despacio y con cuidado las páginas del libro de cuando tu abuelo era pequeño. Cuando termines el libro, decidid juntos cuánto os ha gustado. Después, pregúntale a tu abuela cuál ha sido tu parte favorita, a ver si ella puede adivinar la tuya. Puede que después de leer unos cuantos libros, tu abuelo o tu abuela se pongan nerviosos. Eso significa que es hora de levantarse y jugar. ¿Cómo jugar juntos? Representad el libro, estiraos y pisotead como un dinosaurio ninja. Probad un experimento científico de tu libro o una receta. Construid algo alto para poder hacer ¡zas, pas, pum! Si alguna vez quieres hacer que la hora del cuento sea súper especial, leele a tu abuelo o a tu abuela en un sitio nuevo. Libros de bichos en un jardín, libros de camiones en una zona de obras, libros de ballet mientras esperáis a que empiece una función, libros de días de nieve en un trineo, o un libro de búhos bajo la luz de la luna. Pero da igual dónde leáis o qué leáis. Cuando lleguéis al fin, tu abuela o tu abuelo probablemente preguntarán, ¿Me lo puedes leer otra vez, por favor? Por supuesto, tú responderás, ¡sí! Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Amiguitos, este libro nos habla de la importancia de la lectura y los lazos familiares. Recuerden siempre que la lectura puede ser algo divertido para disfrutar en familia. Nuestros abuelitos pueden ser grandes aliados para aprender a leer y disfrutar de la lectura. La lectura nos permite viajar a lugares lejanos, conocer nuevas culturas y aprender sobre diferentes temas. Cuando lees, estás adquiriendo conocimientos y aprendiendo cosas nuevas. Puedes leer sobre animales, historia, ciencias, aventuras y muchos otros temas interesantes. Al leer, puedes sumergirte en un mundo de fantasía, reír con las aventuras de un personaje divertido. En resumen, amiguitos, la lectura es muy importante. Recuerda, te ayuda a aprender y a mejorar tu vocabulario. Así que no dudes en practicar esta maravillosa actividad todos los días. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!